A continuación analizaremos todo lo que está pasando alrededor de la figura de Leo Messi en París Hablaremos de la posible salida de Di María y posible fichaje por el Paris Saint Germain de una de las estrellas del FC Barcelona Hablaremos de Kylian Mbappé y de lo último que ha hecho Benzema Respecto al crack de Bondi Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo Y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG Y sin más dilación Vamos con la primera noticia Y vamos a hablar de las palabras de Nicolás Anelka sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo Nicolás Anelka reconoció los errores que han cometido en los últimos tiempos Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Para el exjugador francés ambas estrellas han decidido mal Esto es lo que le sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo Me sorprendió más Messi que Ronaldo Pensé que Messi se daría un paseo en Francia Y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra Porque para mí la Premier League es el campeonato más exigente del mundo Dijo el francés en RMC Sport Ambos deberían haber sido más inteligentes Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo No han sido listos Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado Porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China Anelka no entiende como Messi fichó a esa edad por el PSG Y tampoco que Cristiano volviera al United cuando ya habían tocado la gloria en el pasado Veremos qué pasa con ambos jugadores ya en la fase final de su carrera profesional Y si ambos se dejan aconsejar por el exjugador del Real Madrid Seguimos hablando de Leo Messi Y vamos a hablar de unas tremendas palabras de Pedro Troglio sobre la pulga Lionel Messi fue silbado por los hinchas del PSG luego de la eliminación de la Champions League La gente del conjunto francés mostró su descontento con él y con Neymar Silbar a Messi es la decadencia del fútbol mundial Vos vas a ver a Messi, podés estar enojado pero no lo podés silbar nunca más allá de que haya quedado eliminado No podés criticarlo, dijo Pedro Troglio en un mano a mano con pelota parada por TNT Sports Por otra parte, el entrenador de San Lorenzo se refirió al clásico contra Huracán el sábado a las 16.15 horas por TNT Sports Era necesario volver a ganar, tengo contacto constantemente con la dirigencia El equipo está haciendo todas las cosas bien, solamente faltan los resultados Y añadió, Ricardo Centurión está haciendo las cosas muy bien Lo trajimos porque es un gran jugador A mí no me importa el pasado y además va cambiando la etapa de un futbolista Hoy tiene 29 años y una nena está muy comprometido con el equipo Por último, Pedro sostuvo No hay mucho misterio Vamos a ir con el mismo once que le ganó a Talleres de esta manera El ciclón formará con Vamos a hablar ahora de un gran amigo y compañero de Leo Messi De Ángel Di María Y es que podría salir del Paris Saint Germain Y dar entrada, ojo, a Ousmane Dembélé El Paris Saint Germain no prevé usar la cláusula para renovar por una temporada A la internacional argentino Ángel Di María Cuando su contrato expire el próximo 30 de junio Indicó este miércoles la emisora RMC Sport Que apunta a la azulgrana Ousmane Dembélé como su posible sustituto La decisión no es definitiva y debe ser validada por ambas partes Por lo que todavía podría haber un cambio Apuntó la radio gala Di María de 34 años renovó en marzo de 2021 Una temporada hasta el 30 de junio de este año Con la posibilidad de prorrogar su contrato una más La llegada de su compatriota Leo Messi al club parisino Le ha quitado el puesto titular en la delantera durante esta temporada Y según la prensa francesa El Paris Saint Germain prepara una amplia renovación de su plantilla Tras su decepcionante eliminación de la Champions League De la pasada semana ante el Real Madrid El Paris Saint Germain desembolsó 63 millones de euros por Di María en 2015 El Fideo llegó al fútbol europeo procedente del Rosario Central en 2007 Cuando fichó por el Benfica Allí pasó tres temporadas antes de dar el salto al Real Madrid En el que permaneció cuatro años coronado con una Champions en 2014 El Real Madrid lo traspasó entonces por 75 millones de euros al Manchester United Donde tuvo un discreto paso y desde donde pasó a la capital francesa RMC Sport apuntó que en caso de que se consume su salida El Paris Saint Germain ya tiene la vista puesta en Dembélé, delantero del FC Barcelona Que también podría quedar libre en julio Aunque ese movimiento no se presenta fácil según la emisora Porque hay clubes ingleses que también se han interesado por él Vamos a hablar ahora del nuevo gesto de Karim Benzema Con Kylian Mbappé El fichaje de Mbappé por el Real Madrid está cada vez más cerca de concretarse La eliminación del Paris Saint Germain ante el conjunto blanco Habría acelerado mucho más los trámites de cara a cerrar el acuerdo Aunque no se hiciera oficial Ya es un auténtico secreto a voces Además, los propios jugadores no dejan de dar pistas y guiños A la llegada del 7 parisino Uno de los que más cariño le está dando es su compatriota Karim Benzema El atacante blanco no para de lanzar guiños El último, este mismo miércoles Cuando el 9 merengue publicó una imagen En la que aparecían los dos dándose un abrazo Antes del comienzo del partido entre ambos conjuntos en los octavos de Champions Es cierto que los dos tienen una gran amistad Sobre todo tras la pasada Eurocopa Donde coincidieron con la absoluta de Francia Sin embargo, tal y como está el tema Estos gestos podrían interpretarse como una particular forma De darle la bienvenida al equipo Vamos a hablar ahora de las palabras de otro madridista Sobre el crack de Bondi El Madrid está viendo un momento muy bueno Gracias a la remontada del Paris Saint Germain en Champions Y al triunfo del Mallorca Que le permitió ampliar su ventaja en la liga respecto al Sevilla Fede Valverde estuvo presente en ambos encuentros Y este miércoles pasó por los micrófonos de El Larguero Para hacer un repaso a la actualidad del conjunto merengue El uruguayo recordó en primer lugar la noche mágica ante los parisinos Fue un partido único Como el de París no he jugado ni dos Son encuentros que se te van a quedar para toda la vida Defiendo este escudo Haber ganado y haber clasificado para esta afición Para mí fue un día histórico afirmó Y eso que tenían delante a Mbappé Un futbolista que puede llegar a la Casa Blanca la próxima temporada Es un grandísimo jugador Un espectáculo Es joven pero a la vez muestra una experiencia como si fuera muy mayor Tiene unas características que son únicas Es un gran jugador y un rival insoportable en casa Mis amigos me preguntan ¿Cómo juega? ¿Cómo corre? Si es muy bueno Y digo Si y yo lo sufro El francés sufrió una derrota dolorosa ante el rey de Europa Que tiene entre ceja y ceja la orejona Valverde quiso dejar claro que no son los únicos candidatos a pelear por el título El Madrid siempre es un rival a batir Todos los equipos son buenos hoy por hoy Cualquiera te puede dar lucha Ya no importa tantas estrellas Sino simplemente ganar y ser un equipo Eso es lo que te va a llevar a lograr el objetivo espetón Y este domingo clásico El charruo afirmó que está listo para la batalla No me ha dicho nada Ancelotti De si voy a jugar No he hablado con él Pero estoy preparado para jugar de inicio o desde el banco Me ofrezco a jugar de lateral Todavía se desconoce si Benzema podrá estar Tras retirarse del duelo ante el Mallorca con molestias en el gemelo de la pierna izquierda Valverde cree que su compañero llegará a la cita Es muy fuerte Creo que siendo el partido que es Siempre va a estar preparado tenga lo que tenga Dará el máximo para poder jugar En relación a si la liga está sentenciada Esto dijo el uruguayo Tenemos bastante ventaja Pero sabemos que quedan muchos partidos y muchos puntos por jugar Esto depende exclusivamente de nosotros El partido de este finde es un partido muy importante porque luego te vas al parón Si ganas son dos semanas más tranquilos Por otra parte el mediocentro comentó que está disfrutando junto a Kroos y Modric Trato de aprender de ellos De sacar el mayor fruto posible a cada uno Me gustaría entrar un poquito más Es que cada vez juegan más y mejor Por último Valverde aseguró que jamás irá al Barcelona Por respeto al Madrid y a los valores que me dieron en mi casa No jugaría Concluyó Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!